Los consejeros regionales Washington Medina y Gustavo Villarreal Pinilla, presidentes de las comisiones de presupuesto e inversiones y de seguimiento y control del Consejo Regional de Aysén, manifestaron su preocupación en el estado actual en el que se encuentra el proyecto del Hospital de Chile Chico, situación que conocerán en la próxima sesión del Consejo Regional. El consejero regional de la provincia de General Carrera Washington Medina, consciente de la importancia del recinto hospitalario y del anhelo de la comunidad por contar con un nuevo hospital, se refirió a las tratativas que ha venido realizando para avanzar en la ejecución de este proyecto. Me reuní con la primera autoridad regional, la intendenta regional, Yoconda Navarrete, donde he manifestado el sentir de la comunidad de Chile Chico, que es la proyección del hospital, donde existe un presupuesto aprobado en el diseño, apto para el financiamiento, pero también nuestra labor hoy día como consejero regional es empezar a gestionar y ver las vías de trabajo para poder obtener los recursos. Y eso es una responsabilidad que lo hemos tomado primero por algo que ha sido un anhelo de muchos años y le he propuesto a don Gustavo Villarroel, presidente de gestión y fiscalización de los proyectos de la región de Aysén, poder incorporar este tema relevante en tabla y desde ya irlo colocando en el eje central del gobierno regional como tema de debate. Por otra parte, el consejero regional Gustavo Villarroel, sobre la necesidad de avanzar en el proyecto de hospital de Chile Chico y del trabajo que pueden realizar como cuerpo colegiado, señaló. Este es un proyecto emblemático que nos ha mantenido ocupados desde la administración anterior, como cuerpo colegiado, como consejo regional. Y hoy día efectivamente estamos acogiendo la presentación que nos hace el colega Washington Medina, quien además ha recogido de su comunidad la preocupación por el emblemático hospital de Chile Chico y de esta manera hemos trabajado en la pre-tabla esta temática para efectos de poder en el próximo consejo regional del día 28 tener una conversación con el sector, en este caso el sector salud. Y así se lo hemos presentado junto al presidente del consejo regional, a nuestra intendenta regional, quien ha determinado incorporar ya definitivamente en tabla una exposición del estado de avance del convenio que tiene el gobierno regional con el Ministerio de Salud. Y puntualmente vamos a conocer no solamente el proyecto del hospital de Chile Chico, sino que también otros proyectos emblemáticos y de importancia del sector salud para nuestra región. De esta manera, el Consejo Regional de Aysén persigue uno de los sueños más anhelados de la comunidad de la provincia de General Carrera, el hospital de Chile Chico, recito sintencial que sin duda tendrá un fuerte impacto social en las familias de esa provincia. Es posible la respuesta.